Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, muchas gracias por aparecer en esta comisión extraordinaria, convocada a petición de los grupos socialista Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y Compromisa. Desde el Grupo Confederal queríamos dejar pasar más tiempo sin escuchar cuáles son sus previsiones y los planes que este ministerio tiene para hacer frente a la campaña de incendios. Usted ha hablado de competencias, yo creo que puedo preguntarle por qué está dentro de sus competencias la estrategia forestal española, el plan forestal español, el desarrollo de la ley 45.2007 de desarrollo rural y el abandono rural es una de las principales causas de la petición de los grandes incendios. Está también dentro de sus competencias la política agraria y los tratados bilaterales que están abocando a la agricultura tradicional, al abandono y a la agricultura favoreciendo la agricultura industrial y favoreciendo el deterioro de las zonas de montaña y de la ganadería extensiva. Y también creo que está dentro de sus competencias la responsabilidad en política sobre cambio climático. No las voy a enumerar todas porque consumiría todo mi tiempo. Me centro en lo que me interesa. Los incendios forestales son el síntoma de una enfermedad que arrastra desde hace décadas el medio rural y los montes. El cambio climático y las graves carencias en las políticas forestales y el desarrollo rural nos condenan a sufrir incendios cada vez más grandes y destructivos. Estos incendios forestales están adquiriendo una complejidad de extinción en aumento y eso está motivado por varios factores. Me centraré solo en alguno de ellos. Si bien es cierto que se ha invertido mucho esfuerzo en los dispositivos de extinción y que estos medios de extinción son cada vez más grandes, han conseguido algunas mejoras, como que en algunos incendios se consiga paralizarlos en la fase de conato, lo cual parece indicar que ese plan de extinción es adecuado, pero no olvidemos que es adecuado a cierto tipo de incendios siempre que sean atacados en su fase inicial y a pequeños incendios. Siempre hablamos de pequeños incendios. Sin embargo, el abandono del monte y las masas forestales en España es evidente. Prácticamente es nula la gestión política de ordenación y gestión forestal, con una desinversión aguda en la última década que tiene una consecuencia muy directa sobre el estado de las masas forestales y la gestión del territorio. El aprovechamiento de la biomasa forestal ha sufrido un fuerte descenso, acumulándose esta biomasa en el monte. Eso es combustible. Se ha producido un descenso en las actividades agrosilvopastorales, lo que ha puesto a merced de la colonización del monte muchos espacios que antes no estaban ocupados por vegetación forestal. Solo un 12,2% de la superficie forestal se encuentra sujeta a un proyecto de ordenación forestal o a un plan técnico de gestión. El quinto informe de evaluación del panel intergubernamental del cambio climático pronostica un nuevo empeoramiento del actual régimen de incendios forestales. Nos preguntamos cuáles son las acciones para luchar contra el cambio climático. La cantidad de incendios forestales no para de crecer. Actualmente cerca de 12.500 incendios por año. Y lo que es más grave, lo que más nos preocupa, es que estos incendios se han convertido en grandes incendios forestales. Crece el número de grandes incendios que alcanzan a 19 por año. Crece el tamaño de los grandes incendios en un 25%, pasando de 1.400 a 1.800 hectáreas por incendio. Y su impacto crece también en el total de la superficie arrasada, que ha pasado de representar el 27% en el año 2007 al 50% en el año 2016. Al Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú Podem en Marea nos preocupa el hecho de que la política de prevención y extinción de incendios no se adecúa hoy a la realidad y a los modelos de incendios forestales que se están generando y que están generando mayor devastación. Es aceptado por el conjunto de los actores implicados que la actual política de erradicación de fuego basada en el sistema de extinción de incendios está obsoleta. Es ineficaz para combatir, por un lado, los grandes incendios forestales, por otro lado, los nuevos tipos de incendios convectivos de cuarta y quinta generación. Y, por último, no aborda un problema fundamental, que es lo que conocemos como la interfaz urbano-forestal. Simplemente, y sin extenderme mucho, la mayor parte en lo que afecta a los grandes incendios forestales, la mayor parte de los grandes incendios se producen en espacios artificiales o degradados, derivados de repoblaciones y de cultivos forestales y del abandono. Los montes que resultan menos afectados son los bosques autóctonos o bosques naturales. El 61% de los incendios afectan a zonas de pino, distintos tipos de pino, carrasco, piñonero, albar, y solo el 10% afectan a zonas forestales de frondosas o de quercineas, encinas, robles o arlcornoques. Los grandes incendios, los incendios convectivos y de última generación, son incendios en los cuales los elementos de propagación son internos, no son externos. Es decir, no necesitan el viento fuerte, no necesitan factores externos para avivar su propagación, sino que las condiciones internas los sustentan. Estos incendios, cuando pasan de un tamaño determinado, son considerados por los expertos como grandes incendios fuera de la capacidad de control. No importa qué medios contemos para extinguirlos, son grandes incendios fuera de la capacidad de control. El conocimiento de cada una de las fases de estos incendios, que tienen cuatro fases, es primordial para la seguridad de las personas que trabajan en los medios de extinción y para su propagación y la continuidad del combustible que está ardiendo. En último lugar, la interfaz urbano-forestal. Podemos hacer todos los cortafuegos que queramos, podemos intervenir los montes, pero lo que es importantísimo y no se está abordando es que cada vez más existe, ante el caótico y salvaje paisaje que se ha creado de urbanización y de gran urbanismo desaforado, existe una frontera entre lo urbano y lo forestal que no estamos contemplando, una frontera que no tiene perímetros, una frontera que hace que lo que es urbano y lo que es forestal se difumine, afectando a los bienes, a los montes y, lo que es más grave, a la vida de las personas. Entendemos que las zonas de contacto entre lo urbano y lo forestal deben ser declaradas con un tipo específico zonas de alto riesgo de incendios y riesgo, como ya le he dicho, para bienes, vidas humanas y para el monte. Desde nuestro grupo confederal creemos que es necesaria una legislación específica y coordenada que englobe los tres aspectos forestal, urbanístico y de protección civil. Y luego hay un tema muy importante al que usted ha hecho alusión y que no queríamos dejar pasar porque aprovecho para saludar a los representantes de Comisiones Obreras, UGT, el CSIF, la Plataforma Estatal de Asociaciones, Sindicatos de Bomberos y de Bomberos Forestales y la Asociación de Trabajadores, BRIF. Hay un tema muy importante de su competencia que es la gestión de las brigadas de refuerzo contra incendios. Estas brigadas, si bien dependen del ministerio de su ministerio, están sujetas a una encomienda y gestionadas por TRAXA. La situación de estos trabajadores es absolutamente precaria. Consideramos que el ministerio, que es el máximo responsable de estos brigadistas, debería poner mucha atención a cuál es la situación laboral de estos trabajadores, así como a la compensación por descansos, pluses de peligrosidad y otras. Usted ha dicho que cuando no superan las pruebas físicas se les ofrece una segunda actividad. Eso se prometió, pero no se está cumpliendo. Paso a hacerle las preguntas para finalizar. Dado el análisis respecto a la problemática de incendios, que no está adecuándose a la situación actual, queremos preguntar si ha elaborado o está elaborando el Mapama un análisis actualizado de todos los medios con alguna mesa de expertos para analizar y trabajar sobre los nuevos modelos de incendios forestales. No podemos seguir con la política de los anteriores incendios. Tenemos nuevos incendios forestales. Está el ministerio trabajando en nuevos protocolos de actuación para prevenir y extinguir estos nuevos incendios. Siendo conscientes de que estos tipos de incendios forestales afectan a esa interfaz urbano-forestal, queremos saber qué se está haciendo desde este ministerio para avanzar en la inclusión de esta denominada interfaz en los planes de prevención y extinción de incendios. Doña Rosana, me tiene que dejar el tiempo que me ha pedido usted de un minuto para su compañera. Acabo enseguida. Queremos saber respecto a las condiciones de los trabajadores de las briefs el modelo de contratación de este servicio por pliego de prescripciones técnicas a favor de TRAXA. Queremos saber cuál es el presupuesto. Queremos saber si han estudiado otro tipo de encomiendas que suponga un mejor servicio tanto en condiciones laborales como en tareas desempeñadas. Querría saber también si existe una comparativa entre lo que se gasta para prevenir y lo que estamos gastando en extinción. Y si considera usted que este ministerio puede abordar el gravísimo asunto del no reconocimiento actual de la categoría de bombero forestal regulando un estatuto básico que equipare las condiciones de los bomberos forestales en igualdad de condiciones en todo el Estado. Paso la palabra a mi compañera. No, no, espere.